Música Oye, ¿sabes qué? ¿sabes qué vengo de MediaMarkt? ¿Eh? Que es... MediaMarkt es el centro de la electrónica mundial. Allí tienen de todo lo que es electrónica. No sé, de PCs, pockets, stations, que son como de bolsillo. Y juegos. Juegos, pero vete ahí a comprar juegos, si quieres, tú. Porque tienen juegos de todo, de PC, de lucha y de todo, lo que quieras. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que tienes un mostacho que es lo peor que he visto en la vida? Es lo peor que he visto en el mundo, porque es que parece que tienes ahí un... No lo sé, una rata despeluchada, por Dios, es que tienes cuatro pelos, que es que... Pero tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto por permitirte salir a la calle a ti mismo, con esa cara de adecesio. Y, vamos, qué bigotazo me llevas. Que pareces Michael Jackson cuando era joven y negro. No, no, ahora que es blanco. Pues tú igual, eres... Eres tonto. Eres tonto, qué asco de bigote.